Bienvenidos a Juego del Salón y hoy estoy aquí para hablar sobre lo que podría ser el fichaje de Pochettino por el PSG. Como seguramente casi todo el mundo ya sepa, se ha hecho oficial el fichaje de Pochettino por el PSG. Sabíamos que Tuchel había sido despedido de este puesto y quizás sea sorprendente la aparición del técnico argentino en este cargo. Un cargo que yo creo que no es nada fácil de gestionar. Un puesto entrenador que sinceramente me parece un poquito envenenado, un poquito ingrato. Porque tal y como está el vestuario del PSG, tal y como es este equipo, veo muy complicado una gestión del vestuario por parte del entrenador. Ya sea Neymar, Mbappé, hay grandes figuras en este equipo. Y es, por así decirlo, muy complicado en el sentido de que, claro, con la Ligue 1, con los campeonatos locales, es muy fácil que el PSG lo saque ganando. Y se le exige que gane eso, obviamente, que lo hace prácticamente siempre, pero que dé un pasito más en la Champions. También hay que decir que el PSG en la Champions, en la última edición, ha estado rozando lo que viene siendo la Copa. Con lo cual es un puesto que veo muy complicado para Pochettino. Un poco puesto trampa, por lo que comento. Al final, si vienes de caer eliminado en la última fase de la Champions League, es muy complicado mejorar eso. O sea, la expectativa que requiere, lo que le van a pedir a Pochettino seguramente sea ganar la Champions. Porque ganar la Champions es muy complicado y ha estado a un pasito el PSG. O sea, dar ese salto es muy difícil. Claro, al final, ¿Pochettino puede cuadrar en este PSG? A ver, a mí, sinceramente, Pochettino es un entrenador que me gusta. Ya sabemos que es muy versátil. Puede jugar con un 3-5-2, con un 4-4-2 en rombo también lo ha hecho. Puede jugar con un 4-3-3. En el Tottenham ha jugado de varias maneras adaptándose a lo que tenía. Cuando, por ejemplo, Harry Kane estaba lesionado. Incluso llegó a meter a Son y a Lucas Moura de doble punta. Se iba adaptando un poquito a las circunstancias. Me gustaría verlo en este tipo de contexto, en la liga francesa. O sea, obviamente el PSG ha aprendido ya el ataque posicional porque en la liga francesa requiere de eso. La defensa quizás no es el punto más sólido. Pero veíamos que Tuchel optaba más por, bueno, en Champions. Lo está haciendo últimamente con el United, con el Leipzig incluso. Optaba un poquito más por replegar atrás y salir a la contra con esas balas, con Mbappé y con Neymar. Que obviamente es bastante goloso teniendo a esas estrellas que a la carrera son espectacularmente potentes. Pero creo que Pochettino, a ver, se puede lanzar sobre eso pero creo que va a ser un poquito más asociativo. Va a llevar un poquito más la iniciativa del partido, el conjunto de Pochettino. A pesar de que tampoco tiene el PSG grandes estrellas. Tiene una plantilla muy amplia. Tiene varios jugadores muy interesantes en todas las posiciones. Pero en cuanto a creadores de juego, si falta Berratti es muy clave. Porque además otro factor muy importante en el PSG, en el cargo de entrenador del PSG, es contar con las lesiones y saber adaptarte. Porque vemos que en el PSG cada semana ahí vamos. Que sí Berratti, que sí está Neymar, que sí puede estar Kylian Mbappé. Y creo que tanto Neymar, que obviamente es clave como Mbappé, como incluso Berratti, que es prácticamente igual de clave en ese sentido que Neymar. Porque lo que le da a nivel de salida de balón al PSG es muchísimo. O sea, es una barbaridad. Porque sin Berratti no tiene a otro jugador que le aporte eso al PSG. Porque luego tiene a Daniel Pereira, tiene a Gellet, tiene a Leandro Paredes. Pero no son jugadores de ese estilo. Incluso Rafinha, sí, pero no es tanto como Berratti. Yo a Berratti lo veo fundamental en este equipo. Lo que tiene que conseguir Pochettino es meter una idea, por muy mala o buena que sea, es meterle una idea a los jugadores del PSG. Decirle una idea que les convenza, que les haga cambiar de opinión. Porque está siendo un puesto bastante complicado. Cuando yo lo digo, no me gustaría ser actualmente entrenador del PSG. Porque tampoco es un club histórico el PSG. Tampoco es un club que lleve una gran cantidad de años luchando por la élite, luchando por una Champions League. Y ahora, llegar de repente y en un año o dos ganar la Champions, que se les exija eso, es muy complicado. Además, como digo, en esa liga francesa, en esas copas que va tan sobrado de títulos, que luego llega la Champions y suele pecho friar. Sí que es cierto. Y como decía antes, haber alcanzado ya prácticamente casi la gloria, es muy difícil superar eso. Y sí que siento que Pochettino ha estado muy bien. De hecho, en esa liga que gana el Leicester, a lo épico, está a punto de conseguir también la liga, en una final de Champions, que también está ahí a puntito de ganar. Pochettino lo hace, creo que, bastante bien en el Tottenham. Y parte con unas... Le deja unas bases al resto de entrenadores muy, pero que muy interesantes. A los Spurs tirando de cantera. Otra característica de Pochettino es la cantera. Requiere mucha cantera, utiliza mucha cantera y no se sujeta tanto en el mercado de fichajes porque puede acudir al talento joven. Eso es algo que le puede venir bastante bien al PSG. Exprimir ese talento joven, darle oportunidad a los chicos de la cantera. Porque Pochettino viene... Bueno, su maestro, por así decirlo, es Marcelo Bielsa. Él le dio la oportunidad de triunfar en la élite. Él le dio la oportunidad de jugar. Y obviamente, desde ese momento, lo ve como... De otra manera, ¿no? Entonces, al final, Pochettino hace como lo mismo, ¿no? Que hizo Mauricio Bielsa en su momento con él. Él se lo agradece de esa manera a los canteranos. Con lo cual, creo que le va a dar mucha bola a eso y va a ser muy importante. Pero a nivel de... Como digo, no sé hasta qué punto hay que verlo. Obviamente hay que verlo. Porque hay que ver sus partidos. Hay que analizar cómo va a jugar el PSG. Cómo va el PSG. Porque en Liga, ya sabemos todos que da igual lo que esté pasando ahora. La va a ganar igual. Y lo que se requiere es la Champions. Yo la duda que tengo es si va a acabar de dar ese salto de repasar un poquito más la posición de Neymar. Jugar un poquito más tomando la iniciativa de los partidos en cuanto a Champions, me refiero. Porque la Liga Francesa, obviamente, la tiene. Tener ese dominio. Tener ese control. A ver, contra equipos grandes, grandes. Yo creo que eso es más complicado. Porque, imagínate, el Real Madrid te va a dominar la Ceuta. Seas el PSG. Seas quien prácticamente sea. Porque al final tienes jugadores de ese talento. Tiene a Kroos, tiene a Modic. Tiene jugadores que pueden moverla muy rápido en uno o dos toques y te pueden marear. El PSG no tiene ese tipo de jugadores. A pesar de ello, como digo, me gustaría ver el planteamiento que acaba utilizando Mauricio Pochettino. Porque puede ser bastante interesante lo que le puede aportar. Y como digo, viene a hacerlo muy bien en el Tottenham, viene a hacerlo bastante bien en el Southampton, en el Español. Pero la gestión de vestuario que ha tenido tampoco ha sido complicadísima. Ha lidiado con grandes estrellas. Podemos estar de acuerdo. Harry Kane, Heung-Min Son actualmente es uno de los mejores jugadores del mundo. Estamos de acuerdo. Pero no es el tipo de perfil de jugadores que sí lo son Kylian Mbappé, que sí lo son Neymar. Con lo cual, creo que va a estar muy complicado la labor de... Porque además tampoco creo que le dejen maniobrar muchísimo. No es esto como en el Tottenham, que prácticamente él mandaba, él hacía todo. Claro, aquí le puede costar un poquito más. Clave la idea que se la enchufa a los jugadores, que desde el día uno tengan fe en él, tengan fe en su proyecto y vayan con la muerte. Y clave también en el vestuario, si se sabe adaptar al vestuario, si consigue una cierta relación, una cierta química con los jugadores de la plantilla para obtener quizás unos mejores resultados. Y quién sabe si verá el PSG ganando la Champions League. Este ha sido mi análisis de lo que podría ser la llegada de Pochettino al PSG. Espero que te haya gustado. Ponme en los comentarios qué te ha parecido, alguna opinión, alguna sugerencia. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.